La Universidad de Puerto Rico, nuestro recinto en particular, es el recinto que mayor número de convenios tiene. Sin embargo, la política de establecer convenios dispone que Presidencia puede establecer convenios que sean de utilidad para todos los recintos del sistema OPR. Una vez se hace ese convenio marco o general, entonces se trabajan convenios específicos entre recintos y universidades o entre facultades y escuelas, siendo España el destino principal de nuestros estudiantes. En España tenemos sobre 15 convenios firmados con distintas instituciones. Las más populares son la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada. También en Estados Unidos pertenecemos a un consorcio de universidades estadounidenses que se llama el National Student Exchange Program, que es un consorcio donde participan sobre 200 universidades entre Estados Unidos, Canadá y los territorios. ¿Cuáles son las colaboraciones que tenemos? En cuanto a Estados Unidos, trabajamos sobre todo con un consorcio que se llama National Student Exchange. Entonces, además de este consorcio, luego tenemos colaboraciones bilaterales. Tenemos convenios con Polonia, con Holanda, varios con Alemania, tenemos nuevamente uno con Grecia, con Italia, con Holanda, con países de Escandinavia y obviamente con España. Y te diría que todavía estamos recibiendo la mayoría, la cantidad más grande de estudiantes de parte de universidades en España, como es por ejemplo la Universidad de Sevilla, la Universidad de Deusto, la Universidad de Rey Carlos. Hemos hecho acercamiento obviamente a Latinoamérica, a nuestros vecinos, al Caribe, en fin, al mundo hispanoparlante en un comienzo. Entiendo que esa ha sido una prioridad para todas las universidades en Puerto Rico, inclusive España, que siempre ha sido el destino preferido y favorito para los estudiantes puertorriqueños. Sin olvidarnos de que en los Estados Unidos hay una población muy significativa de estudiantes hispanoparlantes o bien de estudiantes hispanos de primera, segunda, inclusive de tercera generación. Así es que es el mundo americano el que está más cerca en términos de las experiencias, en términos de las estrategias y de las prioridades para establecer lazos de colaboración como tal. Obviamente se reciben fuerzas y se recibe la influencia de Asia, China moviéndose muy fuertemente, la Unión Europea, pues ya es consabido todo lo que se ha hecho con respecto a la uniformidad y el trabajo para facilitar la internacionalización. Así es que tenemos un flujo de estudiantes españoles más que de otras poblaciones europeas y estudiantes de América Latina. Los estudiantes de América Latina vienen por dos vías, el estudiante de intercambio o el estudiante que viene a hacer sus estudios regulares aquí. Son estudiantes que vienen a hacer sus estudios graduados. En las ingenierías en Mayagüez se reciben muchos estudiantes de Colombia y muchos estudiantes de la República Dominicana. Los estudios de medicina generan las distintas alternativas, ¿verdad? No solo para los grados de medicina, sino los postdoctorados y las investigaciones. Tenemos muchos estudiantes que vienen de España, también de la República Dominicana y de toda América. Es un lugar a donde el acercamiento es constante.